Hola, hoy voy a explicar cómo utilizar el F-Aligner para alinear dos documentos. Este programa es útil porque tiene una especie de interfaz gráfica que es como una guía o un asistente que te ayuda en todo el proceso. Ventajas, es visual, fácil de utilizar. Inconvenientes, va bien para alinear dos documentos si tienes tres, hay que decir, si tienes cinco pares de documentos a alinear, pues lo haces cinco veces. Y si tienes que alinear 200 o 5.000, como será el caso en nuestros corpus, no nos sirve. Primeramente lo explico también porque se basa en una line, que es lo que utilizaremos, y realiza todos los pasos y funciona bien. Tampoco lo podemos ajustar tanto porque no lo tendremos tan fácil para ajustar todos los parámetros, pero es interesante. Lo voy a explicar en Windows, en un Windows 10, pero si vais a Archivos, aquí tenéis otras versiones, y hay algunas para Mac, para Linux. Si no trabajáis en Windows, descargad una de estas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os enseño, cuando lo tengo aquí, perdonad, en seminario, está aquí, en la semana 2, y miramos el faliner. Cuando lo descomprimes, se crea una carpeta con el ejecutable. Y también, si os fijáis, unos directorios con los scripts que utiliza, y entre ellos, veréis aquí también una line. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer va a ser llamar a una line. Perdonad. ¿Y cómo funciona? Simplemente lo descomprimís, ejecutáis el programa que viene a ser una especie de asistente, tardará un poquito, ahora que lo tenemos aquí, y te va asistiendo, entonces, ¿qué tipo de archivo quieres alinear? ¿Será texto? Porque el texto incluye también docx, ¿vale? Podrían ser PDFs, pero entonces convierte el PDF con todos los problemas que conlleva, entonces quizás sale bien, quizás no, HTML, etcétera. Pero en nuestro caso es txt, porque el docx está en esta categoría. En el siguiente le dices, ¿cuántas lenguas quieres alinear? Si tuvieses tres archivos que son originales y dos traducciones, podrías alinear más de uno. Habitualmente alinearemos dos parejas. Entonces, hay un poco, veréis que en una line, que es un programa que se creó para crear un corpus entre el húngaro y el inglés, aparece como opciones, el húngaro siempre por defecto. Bueno, en nuestro caso la lengua 1 es inglés y la lengua 2 es español. ¿De acuerdo? Hacemos el siguiente, y ahora ya te dice, dime cuál es el archivo inglés. Le dices el archivo inglés, entonces tengo que ir aquí, perdonad, porque lo tengo todo aquí desordenado. En el seminario TAN, está por aquí, por aquí, por aquí, seminario TAN, en la semana 2, L.F. Leidner. Quiero alinear este archivo inglés y quiero alinear este archivo español. Entonces, en el siguiente, lo que va a hacer ahora ya es convertirlo a texto y segmentarlo. Y te dice, oye, en el inglés teníamos originalmente 116 segmentos, que en ese caso son párrafos, porque no está sin segmentar. En español también hay 116 y segmentando me salen 274 y 273. Cuando son parecido el número, conviene seguir con la segmentación. ¿De acuerdo? Si fuese muy dispar, querría decir que no hay relación de párrafos, podrías utilizar la alineación por párrafos. Pero conviene más por segmentos. En este caso es casi lo mismo. Entonces, haces Next. Si os fijáis aquí abajo, lo que ha hecho, que se ve la pantallita negra, ha llamado una line. Cuando la llamemos, nosotros solos lo veremos igual. Lo ha llamado y ha alineado los archivos. Entonces, ahora puedes revisarlo, no revisarlo, probarlo. Pero si lo revisáis, en nuestro caso queremos alineación automática. Normalmente no revisaremos. Pero aquí podéis revisar a ver si lo he hecho bien con una interfaz. Más o menos gráfica que se abre aquí. ¿De acuerdo? Tarda un poquito. Y aquí podríais editarlo, borrar algo. Podríais ver cómo ha ido la alineación. ¿De acuerdo? Y tenéis diferentes opciones, pues lo que podéis hacer, etc. Yo os digo, nosotros nos va a interesar alinear 2000 archivos o 250. No vamos a ir a revisarlos. Vamos a aprovechar una función de una line. También, como veremos, que nos da un índice de fiabilidad de cada segmento. Lo hayas revisado. En este caso, simplemente miráis. Haces save and exit y sacaba el asistente y vuelve. O sea, sacaba la revisión y vuelve al asistente. ¿Quieres generar un archivo TMX? Pues si quieres, quieres. Y si no, no, generemoslo porque no pasa nada. Ya lo tendremos. Te dice cuál es el código para el inglés. Y te pone húngaro. Pues no, utiliza el código del inglés que queráis. En, en GB, en US. Y para el español, porque es ponerle es o el que queráis utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez seleccionados estos parámetros, haces next y se ha acabado. Y vamos a ver dónde ha guardado las cosas y qué ha guardado. Entonces, en el directorio de trabajo donde estaban los archivos, ha creado un directorio, align, con la fecha y la hora aproximada, etcétera. Y aquí ves los archivos. Tienes un TMX, que lo puedes abrir si quieres. Y tienes realmente un TMX, ¿de acuerdo? Con los códigos que hemos dicho. Siempre os he dicho otros, serían otros. También lo que tenemos son el archivo alineado tipo MOSES. Inglés y español. Un archivo por, un archivo por, o sea, una línea cada segmento y las líneas alineadas. Y también un texto tabulado, ¿de acuerdo? Que este nos puede ir bien porque lo hacemos. Lo único que hay tres líneas. Dice el fichero de origen. Pero no importa, nosotros tenemos tres campos. Quiero decir, tenemos dos primeros, no hay problema. Pero ya hemos aprendido a alinear de manera rápida. Cuando es el caso de que tenemos un par de documentos, igual vamos a hacerlo tres veces, pues puede ir bien utilizar el F-Liner porque dispone, digamos, de este asistente y nos ayuda porque no tenemos que segmentar nosotros, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos un poco menos de control porque no sabemos cómo lo segmenta, etcétera. Puede ser una buena manera, muy de compromiso para alinear rápidamente los archivos que pueden estar tanto en texto como en otros formatos que puede tratar. ¿De acuerdo? Pues probadlo con estos archivos o con los archivos que queráis, con los que tengáis, con los que queráis utilizar para ver cómo funciona una line. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!